Quiero que confías en mí, sea valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé, no digas que no, si solo somos tu y yo Y si se te eriza la piel, entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tu y yo Y si se te eriza la piel, entramos en calor Mi supernova, la que una sonrisa me roba Tremenda goba, solo un beso y calienta la encoba Se me pega y me soba, no se incomoda La baby es una pantalaya, soy su casa nueva Escápate conmigo, tú que no haya perdido Si te pregunto tú, yo soy tu mejor amigo Quiero verlo, tu quieresbornido Sabes que no haya vida, me haya speed Sabes que conmigo siempre la pasas bien Estaba la cabeza, bebé Me lo quiero comer, me lo voy a encantar Tú sabes que contigo siempre la pasas bien ¡Suscríbete al canal!